Me hagas achopo a mí. ¿Qué cosquilla la es usted? ¿Qué cosquillenta usted? Hasta la mano me tiembla. Ay, no. ¿Será que estoy embarazada? Ay, no. ¿Se ha portado bien o se ha portado mal? ¿Ah? ¿Se ha portado bien o siempre se ha portado mal? Yo siempre me porto bien. Eso. A ver. Ay. Ay, me da cosquilla. No, no tengo embarazada. No tengo embarazada. El riñón se encuentra muy bien, de tamaño y forma. El riñón estamos tranquilos. Yo ni quería venir porque me da miedo que me fueran a decir algo. No, lo que tenés en este riñón tiene un cálculo chiquito. Ay, no. El chiquitillo. ¿Y no es peligroso? No. Pues eso es el cálculo que estábamos en el aeropuerto. ¿Tengo un cálculo en el riñón? Pero lleno, de pequeño. Ay. Ay. ¿Todo duele? No, no es la costilla. No, no es la costilla. ¿Cuál es el tamaño de la reina? ¿Está normal? ¿Está normal? Sí. Yo de la afición me escapo a morir. Sí, es más peligroso. 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 Sí, porque por rato usted me sienta así bien empanzada, como que tuviera un gran aire en el estado. Sí, eso es. Esta parte de aquí de la hernia. Sí. Uy, ¿cómo se mira todo a usted? Sí. Para todos los órganos se miran bien. Solamente ese cálculo del riñón derecho y el culo inflamado. Nada más eso es lo que les va a ocurrir. Sí. Luego, pues, no hay. Ese cálculo es lo que le da la sede mejor. Ajá. Así que bueno. Vamos a ver.